Y el otro equipo que en el día de ayer perdió, quedó eliminado del torneo regional amateur injustamente fue San Martín, el Atlético Club San Martín que perdió frente a Peñarol 3 a 0 allí en San Juan pero eso es anecdótico, ¿no? Porque tenemos en cuenta de que fue injusto como lo eliminaron al equipo mendocino Vamos a hablar con Gabriel Mostac, el presidente de la institución que lo tenemos en línea Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, ¿cómo te vas? Buenos días Bien, todo bien, bueno imagino que no terminan de digerir lo injusto que fue todo lo que hemos visto nosotros aquí los mendocinos y la Argentina en general, ¿no? Porque son imágenes que han pasado por todos los medios, redes sociales los goles injustos que les cobraron y terminan quedando afuera No, bueno, si hubieran sido solamente los goles, pero la realidad es que la tristeza que nos embarga es terrible porque en los años, Peñarol particularmente, en los años que llevo viendo este tema del fútbol lo metido en el tema del fútbol, que ya son casi 50 nunca, nunca en medida había visto una cosa así como la que se vio ayer a vos te puede perjudicar un árbitro, te puede no cobrar un penar porque no lo vio o porque lo vio y lo quiso cobrar o no lo quiso cobrar, por diversos motivos pero lo de ayer, nunca, nunca había visto una situación de esta naturaleza ya desde el inicio nomás, cuando vimos el árbitro, un árbitro que pesaba más de 100 kilos un hombre que no estaba preparado para practicar ningún tipo de actividad física dirigió desde la mitad de la cancha pero la realidad es que hablar del árbitro ni hablar de lo que ya veníamos presuponiendo de la semana pasada cuando se nombró este árbitro, ya sabíamos lo que iba a suceder lo sabíamos pero no nos queríamos convencer y ayer nos convencimos de lo que había dicho Biasotti en definitiva no hizo más que cumplir lo que Biasotti nos había informado a modo de burla o a modo de advertencia no sabemos bien cómo fue, pero fue lo que nos habían dicho lo que terminó sucediendo claro, lo que pasó si miran todo el partido, no fueron los dos goles nada más vean todo el partido, una cosa lamentable no, 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 si hubo muchas jugadas que quizás no tienen que ver con los goles pero donde también fue injusto, muy localista lo que te quiero consultar Gabriel es qué va a pasar a partir de ahora porque imagino que las imágenes son evidentes también hay que tener en cuenta que hubo una el plantel se fue del partido, abandonaron el encuentro qué perjuicio puede tener para la institución se puede reclamar, creen que van a tener algún tipo de audiencia allí con la gente del Consejo Federal no, nosotros no vamos a reclamar nada si el que nombró el árbitro y el organizador del torneo el Consejo Federal, el Consejo Federal tendrá que hacer su mea culpa por lo que nombró ayer nosotros la semana pasada desde hace ya 10 días que venimos diciéndole el nombramiento del tema de los árbitros y venimos pidiéndoles que nos nombren árbitros profesionales para estos árbitros porque nosotros hemos hecho una inversión millonaria acá y no es justo de poner nuestra inversión millonaria en manos de una persona que no tiene la pericia para dirigir ¿Cuánto invertieron ustedes para que San Martín deportivamente lograra un ascenso y llegar hasta esta instancia, Gabriel? Miren, les voy a decir que millonaria todavía no hemos sacado los números finales pero son muchos millones de pesos no estamos hablando de dos centavos es de muchos millones de pesos mucho más de dos, tres millones de pesos, bastante más entonces no es justo que se ponga en manos de esta persona que estuvo ayer por parte del Consejo Federal para que nosotros pongamos nuestra inversión en juego con este tipo de cosas entonces ¿qué voy a retramar del Consejo Federal? si el Consejo Federal cuando lo nombró ya sabía de esta situación sabía que este hombre no estaba en condiciones físicas para poder dirigir un partido y sabía todo, que les voy a decir a ellos se equivocaron, que hagan la misma culpa y que bueno, tendrán que reanalizar su situación y pedir disculpas si tienen que pedirla o nada la verdad que esto va a quedar en la nada seguramente el Cruz San Martín va a ser el culpable de toda esta situación, va a ser sancionado seguramente yo voy a ser expulsado de dirigente por haber dicho lo que no tenía que decir y el Cruz San Martín va a ser sancionado muy fuertemente por haberse, los jugadores, ido de la cancha a lo cual yo bajo ningún concepto critico porque la impotencia a veces no hace razonar y ellos son seres humanos a los cuales les dejaron sin trabajo porque hoy día se están quedando sin trabajo entonces la reacción ante la impotencia a veces puede hacernos pensar a la gente Gabriel, en algún momento con algunos colegas comentaste que estabas ofendido con la Liga Mendocina de Fútbol que se sintieron solos desde ese lugar ¿cuál es la culpabilidad que le designás justamente a la ente madre del fútbol mendocino? no, no, yo nunca he dicho esas palabras nunca yo me he sentido ofendido porque decían que se iban a desafiliar no, eso es otro tema un grupo de socios nos ha pedido que cambiemos nuestra jurisdicción y nos vayamos a la Liga Rivadien lo cual yo no sé si está dentro de las posibilidades reglamentarias de poder hacerse lo primero que tengo que hacer es ir a los abogados nuestros en el club y que me informen si esa posibilidad está para contestarle a los socios que no lo están recibiendo y después de eso se tendrá que decidir en una asamblea o en algo así pero yo creo que la solución no está por ese lado indudablemente yo creo que la solución viene por otro lado está bueno que lo aclares porque eso fue lo que se dio a entender en algunos medios de que estaban muy enojados con la Liga y que querían desafiliarse y pertenecer directamente a la Liga Rivadaviense bueno, Gabriel, ¿qué va a pasar en las próximas horas? para hablarle al pueblo chacarero que está atento allí aquí a las imágenes en Canal 9 y que te está escuchando ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿se da por perdida ya la serie? sí, sí, por supuesto la serie ya está perdida se perdió el miércoles de la semana pasada cuando no logramos torcer la decisión del Consejo Federal no se perdió ayer se perdió la semana pasada o quizás antes y no lo sabíamos pero la semana pasada nos enteramos y nada ahora hay que reordenar el club y ver el camino que sigue la realidad es que este tipo de cosas lo único que hace es que los dirigentes nos alejemos de las instituciones deportivas y que las instituciones deportivas se vayan quedando cada vez más desamparadas y con falta de dirigentes pero bueno es lo que nos ha tocado vivir y es lo que veremos Bueno, la última Gabriel, 10 segundos ¿seguís en San Martín como presidente o con esto te quedás en el camino también? Mi mandato termina en febrero de este año ¿sí? y yo voy a continuar como presidente de San Martín hasta febrero salvo que haya alguna algún torneo de federal de aquí hasta febrero en el cual yo voy a dar un paso al costado porque yo no vuelvo a ser dirigente de San Martín de ningún club para participar en un torneo federal manejado por AFRO y el Consejo Federal Muchas gracias Gabriel por atendernos Bueno, saludo